hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y voy a ver una partida así con mi héroe favorito este es mi héroe favorito porque me divierte mucho jugar con Xbox vieron que a veces hay héroes que nos gustan más que otros bueno que en realidad nos divierten más que otros y bueno jugar con Xbox no me aburre y tengo un Xbox enfrente estamos jugando un ranked y vamos a ver qué pasa algo que les quería comentar gente no tenemos intro en este vídeo de hoy porque porque si no si me iba a ir muy largo y mañana y mañana atentos con esto mañana si tenemos el ganador del sorteo porque ya recibí diamantes de montuna así que por lo tanto estamos en condiciones bueno nos podemos llevar la primera kill primera kill muy bien muy bien muy buen arranque como les decía mañana tenemos el ganador de las kills recuerden participar poniendo su nick, su ID, la bandera que llevan y por último como siempre la skin que quiere en valor 300 diamantes a ver si podemos llevarnos otra kill acá si double kill tenemos no habian una double kill sino que tenemos dos kills ya no jugamos para kill sino para ganar pero es importante estar fed aunque sea al principio tratar de ayudar qué buen daño tiene Xbox esta build sí que no me gusta esta build no vamos a hacernos otra build esa creo que es la predeterminada que nos ponen Mundoom yo uso la build esa de arriba se las recomiendo bastante y los emblemas los personalicé más o menos ahí a mi medida uso los emblemas de asesino vamos a usar esta build de arriba ahí está esas botas son las que me gustan creo que son las más aconsejables muy bien muy bien ya tenemos ulti estamos bien bien vamos a jugar un poco más tranquis igual no vamos a ir tanto al roce vamos a jugar a ganar tenemos 2 minutos 23 de partida no quise hacerlo muy largo el vídeo por eso saque también la pantalla de carga y no les voy a poner la intro ahí me puedo llevar algo más no sé si tirarme con la ulti si me tiro me tiro dale ay se lleva la kill cyclop pero bien bien que se la lleve él vamos a tirar torre que bien que está mujer ay no 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 pero mira la que hice no no me di cuenta y no le estaba pegando el esbirro sino que me estaba pegando a mí la torre mal ahí pero en realidad le sacamos bastante a la torre hice mal ahí no le estábamos sacando el 100% a la torre porque me estaba pegando a mí es increíble y a veces me olvido que tengo acá el teleport no lo uso con teleport yo a export lo uso con sprint pero bueno eso es otro tema gente vamos a tirar acá la torre juega bien este ciclope hacía tiempo no veía un ciclo que hay mirada la ulti que tiró me parece que derrochaste su ulti yo si puedo tirar ulti no no puedo tirar porque me gasté la energía bien kill para ciclope o cyclope como les guste decirle vamos nosotros muy bien 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 2-1 vamos a sacar acá el cangrejito tranqui partia tranqui pero vamos bien ay ya tengo ulti 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 fuiste no no fuiste no me dio para matarla a leslie ahora si estoy empezando a manquear se pone oscuro se pone oscuro porque viene nuestro compañero hellcar bien vamos bien gente vamos muy bien tengo que acordarme que tengo el teleport que me puedo mover a ayudar a las otras lineas yo me hago el item de jungla nivel 2 y como vieron el primer item de robo de vida luego si me hago las botas ay que regalo eso y si ah pensé que era una double kill mia que regalo me encanta esta skin de motocross no la tengo la skin de motocross no se porque tenia esa carta de prueba creo que es eso de primera llegada y bueno no la habia gastado me encanta la skin mas adelante juntando capaz que me puedo comprar esa skin que me gusta tengo pocas skins para icebox igual es un héroe que no se puede usar mucho porque es baneado asi que hay que aprovechar ahora ay pimba double kill estamos bien estamos muy bien tenemos otra torre venimos aguantando bien la partida bueno lo que es la tiradora one one no la vi mucho en la partida no se cuanto irá vamos a fijarnos a ver cuanto gan nuestros compañeros creo que esta jugando bien hellcart y bueno ciclope tambien me traigo una partida con valir porque me gusto la otra vez jugue con valir y me gusto mucho bueno que regalito estos dos aca a ver si podemos llevarnos algo no los voy a matar igual no no creo a ver bien wang 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 muy bien double kill wang wang llevo yo la kill igual el que gasto la ulti todo fui yo asi que no es un ks ya tenemos item escuda tenea defensa mágica para el valir aunque igual valir no es el que mas se esta pegando ahi del equipo enemigo que mas tiene una leslie si otro xboard bueno a die rot aca y tampoco se vio mucho no se aca y bien que hace pero bueno ah mira mira pang muy bien muy bien le saco bastante pega y pega lo que es este xboard pega bastante y eso que no me estoy haciendo items de daño un solo item creo que tengo de daño no me podria haber hecho algo de daño critico pero bueno no me hice practicamente items de daño sino que lo estoy haciendo con esa build que es mas bien defensa lo que tiene que la build la podemos ir armando a nuestro gusto cada partida es distinta eso tambien hay gente que se hace una build genérica pero despues hay que irla adaptando a la partida por ejemplo si no tenemos este mouse en frente si bien igual es importante este item de escudo Atenea con el escudo este que nos da para jugar con xboard pero bueno lo vas adaptando a la partida lo cual me gustaría probar una build con xboard con mas daño no estoy pegando a nadie muy bien muy bien muy bien yo no le estaba pegando a nadie no se porque si fue una cuestión de lag ese pequeño lag que me dio vamos a volver a aprovechar que tenemos no se que le dicen aca 7-1 vamos me olvido como les digo hoy que tengo el teleport porque yo lo uso con sprint en fin aunque tiene algo por su pasiva por escape y ya xboard cuando se queda sin ese escudo como que salta para atrás ahí tiene un poco de dash no mucho bien bueno one one ahora si me esta tapando la boca esta jugando bien buen team equilibrado mas robo de vida nos hicimos vamos y ahora si nos va a hacer otro item de defensa por ahora no podemos entrarles osea veniamos bien pero no como que no podemos entrar para esto es bueno a veces ser lord aunque nadie lo inicia no tengo tanto daño no tengo un daño asi como para hacer un lord bien ahi aca y bien bien muy bien como se nos viene la noche eh ahi vamos justo genero escudo muy bien bueno bien baja monstruosa para mi bien gente bien vamos a ver si le podemos entrar por algún lado esta muy cerrada muy cerrada la partida en ese sentido estan cuidando muy bien las torres tenemos que esperar farmear y esperar los esbirros e ir con ellos vamos a ver vamos a ver que pasa ahi vamos nosotros ah y leslie leslie igual no se regala sabe que ulti horrible que tiró johnson horrible no se porque tiró esa ulti asi johnson vamos a correrlo a ver justo traia a DROT se que queria utilizar DROT la ulti los dos ulti juntas osea la de johnson y despues DROT pero bueno no les salio nadie quiere hacer lore es como que pimba otra kill para nosotros mucha kill pero poca entrega no se es raro es como que estamos sobrados en kill pero que no no podemos romper las torres no podemos entrar a ver si ahora ay no mira ahora si voy a morir eh no se si no es mi final no es mi final porque estaban todos mis compañeros si no era mi final donde viniera leslie o alguien con daño me mataban o una ulti de valir bueno hicimos hasta el parpadeo igual como que valir no corta ni pincha osea no no influyo mucho bueno tenemos que ir a cuidar ahi vamos a ir ahi mismo con el teleport ahi donde estan diciendo los compañeros bien como farmeamos rapidisimo miren esto ya el daño lo tiene por si solo exoridez brutal el daño que tiene solo osea con poco item si los emblemas esos que les dije de asesino ay pero que regalito veni ay ay que horrible que tiré la tiré mal la tiré mal voy a morir voy a morir voy a morir si no me salvo no que me voy a salvar no me salvo no me salvo me tiraba la ulti leslie que me voy a salvar no me salvo bueno esta bien esta bien ya era hora de morir ahora los van a matar a todos juntos si vinieron mis compañeros los matan a todos juntos bien bien muy bien la verdad la van a ganar me imagino bueno perdimos los otros pero mis compañeros los van a ganar digo yo no se bien torre para one one si 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 wipe out ahora si la definen muy raro que no la puedan definir a ver ah igual esta johnson que aguanta a ver si puedo ir hasta ahi vamos a ver estamos vivos bien ay no me fue para atras no 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 pero que manco voy a morir aca aca mismo mori mal vos ganen la al por lo menos ganen la al ustedes no se porque hice eso osea la gran noob contra el nexo quiero ganarla es como la desesperacion de ganar la van a ganar mis compañeros si si buenisima la partida che merece el mvp helca o no se o a ver quien se lo lleva bueno estamos un pasita ahi de epico si jugara dos o tres partidas creo que hoy llevo epico vamos a ver oro nada mal nada mal nos vemos gente